Pero ojo, que hay una muy buena noticia en todo esto. Los militantes socialistas están hartos de Sánchez y de la amnistía. Atención, los militantes y votantes socialistas están hartos de Sánchez y de la amnistía. Y piden ya abiertamente, según las encuestas, que se convoquen elecciones generales. Miren lo que dice esta noticia. El 54% de los votantes del Partido Socialista Obrero Español se harta de las cesiones a Junts y prefiere nuevas elecciones. El 54% de los votantes del PSOE en las pasadas elecciones que tuvieron lugar el 23 de julio del 2023 prefieren unos nuevos comicios a que el actual gobierno siga cediendo ante Junts, según una encuesta realizada por Metroscopia. Los datos revelados demuestran que, por el contrario, el 32% de los votantes socialistas del pasado 23J sí están de acuerdo en seguir claudicando ante la formación de Junts, con tal de no tener que repetir elecciones. El porcentaje de las personas que quieren unas nuevas elecciones se eleva al 68% si sumamos la opinión de todos los encuestados, mientras lo que prefieren que no haya nuevos comicios se quedan en el 20%. Por partidos, los datos no dejan lugar a duda de quienes quieren repetir elecciones para no ceder más ante Puigdemont. El 95% de los votantes del PP, el 92% de los votantes de Duos y un 70% de los que se abstuvo el 23J. Por su parte, los votantes de Sumar son los que cuentan con un porcentaje más alto de los que no quieren nuevos comicios, que son el 42%, ¿qué van a pedir estos comunistas que están con muchacho en poza directamente disfrutando o destruyendo el país? Porque eso es lo que están haciendo. Señor Dalmao, hay un hastío muy grande en los votantes del Partido Socialista, lo dicen las encuestas. Están los votantes de Atapuerca, que eso van a votar. Si ven a Sánchez matando a alguien en la Plaza Mayor, le van a seguir votando, pero sí que hay un tipo de gente que tiene más sentido común y ya ven que esto no tiene más alcance, que la amnistía está muerta, que el gobierno está muerto y que hay que convocar elecciones. Además, esto no tiene recorrido, siempre lo estamos diciendo. Queda un horizonte electoral de un año, elecciones gallegas, elecciones europeas, elecciones catalanas y elecciones vascas. Se va a poder superar con quién va a pactar. Pero además el problema de todo esto es que estás traicionando a la base misma. Repito, hay socialistas que por muy socialistas que sean, no seré yo quien defienda a un socialista, lo tengo clarísimo, pero hay socialistas que evidentemente todavía piensan en clave nacional. Pero es que, repito, ¿y después de Sánchez qué? Porque esto si el horizonte es de un año, después de Sánchez qué viene, el precipicio. Sí, el precipicio, pero de todos nosotros va a ser. Pero repito, el Partido Socialista va a quedar lastrado, va a quedar hundido, va a quedar tocado, va a quedar absolutamente destrozado con personajes de la categoría moral del señor Sánchez, de todo su consejo de ministros y de todos aquellos que lo apoyan, que no dejan de ser nada más que unos traidores, unos traidores a España, unos traidores al pueblo y unos traidores directamente a lo que representa la historia y la política en España. Señor Dalma, ¿usted cree que este año Sánchez no va a poder seguir más y va a haber elecciones? Yo pienso que no. Yo pienso que son cuatro hándicaps tremendos que tiene el problema. O sea, sin amnistía y sin presupuestos, ¿usted cree que Sánchez puede seguir en Moncloa? Porque sabemos que sin amnistía, pues de Moncloa no le va a seguir. Y sin presupuestos, Europa le va a tapar el grifo. ¿En esas circunstancias, usted cree que va a seguir, Pedro Sánchez? Yo, referente a los presupuestos, si me gustaría que don Roberto Centeno o algún economista ilustre también nos lo diga, se pueden prorrogar, evidentemente, pero no sé cuánto tiempo podríamos aguantar, porque el déficit en este momento... No, 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 se puede prorrogar por ley, pero lógicamente Europa... Por ley, sí, claro, sí, pero el que estamos pagando. Y Europa esos presupuestos prorrogados no los quiere. No los quiere. No los quiere, entonces, si se acaba el grifo de Europa, se acabó el maná que le llega al gobierno todos los años. Y la deuda que tenemos en este momento es de 1,5 billones de euros en este momento. No sé cuánto tiempo podríamos aguantar, porque es que no nos va a llegar ni para comprar una barra de pan. Es que la deuda pública española ya no la compra nadie, lo único que nos compra es el Banco Central Europeo. Pero el problema de todo esto es que, paralelo al problema económico, que es de acuciante necesidad en este momento resolverlo, de ponernos bien con Europa, está el problema político. Si es que no tiene salida, después de estas cuatro elecciones, ¿qué es lo que va a pasar? No tiene salida, Sánchez. El problema económico lo tenemos, el trastazo económico lo tenemos directamente dentro de un año. En este año que estamos metidos ya, repito, en este año, no dentro de un año, en este mismo año, nos vamos a poner en diciembre, en enero del año que viene, a más tardar. Y ese es el horizonte político del señor Sánchez. No ve más allá de este fin de semana, él. Él no ve con Puigdemont, nada más que este fin de semana, porque no han hecho ni los números de lo que va a ocurrir el lunes. Está en la deriva totalitaria venezolana, absolutamente horrorosa, que vamos a caer, porque en este momento lo único que podemos es esperar que este señor se vaya de la Moncloa y evidentemente no vuelva nunca más. Nunca más.